que están conectados en este momento, en este día tan precioso, un día glorioso. Antes que nada, vamos a dar el inicio de nuestro culto en este día. Pues, damos gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha dado hasta este momento. Con la vida de cada uno de nuestros siervos, ¿verdad? Que hoy en día igual están preparando para bendecir el nombre de Dios. Y cada uno de nuestros hermanos que ya están presentes y los que nos han enviado a través de esta transmisión. Y vamos a leer un Salmos, en el libro de los Salmos, capítulo 117, que dice de esta manera. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos alabandole, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Esta palabra dice, alabada Jehová, naciones todos, pueblos todos alabandole. Ese es el propósito a que estamos en este día, ¿verdad? En este lugar reunidos. Vamos a bendecir y glorificar el nombre de Dios, que a Él se le es en toda honra y toda gloria. Vamos, hacemos una oración y dando inicio a nuestro culto de día de hoy. Amadísimo Dios, del cielo y de la tierra. Señor, en esta hora, Señor, nos acercamos a tu presencia, sabiendo, Señor, reconociendo, Señor, que eres el único Dios. Oh, Dios, que nos has ayudado a bendecirnos en este momento. Le damos gracias, Señor, por tu misericordia, por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Y en este día, Señor, de estar en este lugar, venimos con ese anhelo, ese propósito, oh Dios, con ese deseo de alabar, de bendecir tu nombre. Porque solamente, Señor, a ti te mereces toda honra y toda gloria. En esta hora te doy gracias por cada uno de los que están presentes. Oh, Dios, también, Señor, de cada uno de mis hermanos, de todos los que están, Señor, en esta transmisión, oh Dios, en este día. De igual manera, de que el que se encuentre, que sea de sus hogares, te pego de grises que los bendigas, oh Dios, los cielos. En esta hora y todo lo que se vaya a hacer en este día, que todo sea conforme a tu voluntad. Te pego por la vida y ciego, Señor, por la palabra que va a exponer en este día. Que todo sea de bendición, oh Dios, que salgamos bendecidos, salgamos con fortalecidos conforme a tu palabra. En esta hora, Señor, te bendecimos en este momento y las alabanzas que estaremos ante la presencia sea conforme a tu voluntad. En esta hora te doy gracias en el bendito nombre del hijo y amado Jesucristo. Amén. Y Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican en el nombre de Dios? Amén. Gloria a Dios. Vamos a bendecir el nombre de Dios con este canto, para la honra y gloria de nuestro Dios. Que usted bendiga el nombre de nuestro Dios. Amén. 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 Señor, yo quiero construir una vida y vivir junto a mí. Señor, el supremo adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar más. Señor, yo quiero construir una vida, Señor, y vivir junto a mí. Señor, el supremo adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar todos vosotros. A cada estante de mi vida yo te agradeceré, a cada estante de mi vida siempre te agradeceré. A cada estante de mi vida siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una vida, Señor, y vivir junto a mí. Señor, el supremo adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. A cada estante de mi vida yo te agradeceré, a cada estante de mi vida siempre te amaré. A cada estante de mi vida siempre te agradeceré, a cada estante de mi vida siempre te agradeceré. A cada estante de mi vida siempre te agradeceré, a cada estante de mi vida siempre te amaré, Señor. Señor, siempre te amaré, Señor. Siempre te agradeceré, Señor. Gracias, Señor, y a cada estante de mi vida siempre te agradeceré. A cada estante de mi vida siempre te agradeceré, a cada estante de mi vida siempre te agradeceré, a cada estante de mi vida siempre te agradeceré. Siempre te amaré, Señor, siempre te amaré, Señor. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz